¡Uy! ¡Diagoza! Yo quiero que me den, que me den, que me den Ay, yo le pedí a Orlando que me diera un mamuchino Está rico y coloradito y también un peludito Yo le pedí a Orlando que me diera un mamuchino Está rico y coloradito y también un peludito Y Orlando me dijo así, oye mamita, esto quiero Yo te doy un mamuchino y te lo pelo con el dedo Y Orlando me dijo así, oye mamita, esto quiero Yo te doy un mamuchino y te lo pelo con el dedo Vos pélame el mamuchino, vos pélame el mamuchino Vos pélame mamuchino, dame, dame mamuchino Vos pélame mamuchino, vos pélame el mamuchino Vos pélame mamuchino, dame, dame mamuchino ¡Uy! ¡Uepa! Saludos para Mario Gallo allá en el Cerro del Bombacho De parte de su yerno Yo quiero que me den, que me den, que me den Yo quiero que me den, que me den, que me den Yo le pedí a Orlando que me diera un mamon chino Está rico y coloradito y también muy peludito Yo le pedí a Orlando que me diera un mamon chino Está rico y coloradito y también muy peludito Y Orlando me dijo así, oye mamita eso quiero Yo te doy un mamon chino y te lo pelo con el dedo Y Orlando me dijo así, oye mamita eso quiero Yo te doy un mamon chino y te lo pelo con el dedo Vos pelame el mamon chino, vos pelame el mamon chino Vos pelame el mamon chino, dame, dame el mamon chino Vos pelame el mamon chino, vos pelame el mamon chino Vos pelame el mamon chino, dame, dame el mamon chino Bueno mi gente, y esto es lo que le pido a Orlando Todos los días Mamon chino por la mañana Mamon chino todas las noches Mamon chino por las mañanas Mamon chino todas las noches Vos pelame el mamon chino, vos pelame el mamon chino ¡ White del callo! ¡Saludos! ¡Ay! ¡Amort¡ Right! Puro sabor ¡Ay! 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 Pórenle pues mi gente Nosotros somos los carquis desde México Un carnavalero de jaguar aquí en Nicaragua Y esto es la salvasura Y echa el chinamo Y baila chinamo así Y baila chinamo así Y baila chinamo así Y baila chinamo así ¡Uy! ¡Gonando Darpy! ¡Me mando un saludo, Chambra! ¡Falma! 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 Caballero de Jaguar en Nicaragua. Sí, 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 sí. ¡Ay, ya! ¡El pelón chifano! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ya! ¡La mamarre! ¡La mamarre! ¡Uy, uy, 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 uy!